¿Qué es la jornada de la Comisión Directiva? Desde varios puntos de vista, pero el más importante fue a las 2 de la tarde encontrarnos con Sergio Lippi, que personalmente, cuando Alfredo me dijo que ya estaba contratado, lógicamente él me había preguntado qué me parecía a mí y le dije, anda a buscarlo ya y que no se nos escape. Yo creo que es un técnico de mucha jerarquía y estamos muy, muy, muy contentos. Y después de haber tenido un par de horas de charla, creo que viene para llevar Orimpo al Nacional B lo antes posible. Así que bueno, vuelvo a repetir, estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Es un día bárbaro. Y bueno, lo dejo para que le hagan las preguntas que quieran o que quieran responder, Sergio. Así que bueno, ya es oficial. Sergio Lippi es el nuevo director técnico del Clonin. Bueno, Sergio, bienvenido. Buenas noches, ha hablado en la semana con distintos medios aquí en Bahía. ¿Cómo se hace para bajar ese mensaje que usted tiene? ¿Está convencido del pronto retorno, de que Orimpo no puede estar mucho tiempo en esta categoría? ¿Cómo va a ser para trabajar la parte psicológica con lo que ha quedado del plantel y con los refuerzos que vayan llegando? Bueno, la idea es, sobre todo en el deporte, dar la vuelta a la página rápidamente. Es impensado el lugar que ocupa hoy Olimpo deportivamente, pero nosotros tenemos que enfocarnos a partir de ahora y con el objetivo bien claro, que es entre todos, desde el lugar que le toca a cada uno, que ocupe cada uno, y ponerlo de pie y el objetivo es absolutamente claro. Así que depende de nosotros, como siempre, de bajar ese mensaje y que tanto los jugadores del club o los que vengan enfoquemos todos en la misma dirección y ese es el único mensaje. Y no apartarnos del camino, hoy con la camiseta no se gana porque hay mucha paridad, entonces tenemos que tratar por todos los medios de trabajar duro, de entrenar muy duro, que es donde nosotros y es lo que creemos nosotros, y más la capacidad de los jugadores de poder lograr el objetivo. ¿Qué es lo más difícil de la categoría? ¿Cuál es su idea? Por tantas cosas, en lo competitivo, lo deportivo, todo lo que hay alrededor, ¿qué es lo que más le preocupa del Federal? Es una competencia donde hay mucha paridad, hay muchos desplazamientos, muchas fechas entre semana, mucho viaje, y por eso, más que nunca, con 11 no alcanza, se necesita un plantel, se necesita un grupo, que hay que potenciarlo, y un equipo se hace con los minutos que aporta cada uno, ese va a ser el mensaje, el que tiene 5 minutos, 5 minutos, el que tendrá media hora, media hora, el que tiene 90, 90, que no se altere el funcionamiento, porque es un trajinar bastante importante, las canchas, sobre todo de visitante, por ahí ofrecen características diferentes, y todo eso lo hace complejo. Teniendo en cuenta su conocimiento, tanto del Nacional B, Primera, bueno, Federal también, por supuesto, se atina furios, ¿usted va a trabajar o va a pedir refuerzos que ya hayan estado jugando con usted en algún otro plantel? ¿Y qué puestos, si se puede saber, le preocupan más y va a exigir mayor atención en las primeras contrataciones? Bueno, siempre poder lograr que un jugador que haya trabajado con uno pueda volver a trabajar, es importante porque se ahorra mucho tiempo en la adaptación, ya el entrenador sabe lo que piensa el jugador y el jugador sabe lo que quiere el entrenador, pero a veces eso es difícil porque los tiempos no son los mismos, y bueno, vamos a ir viendo eso, y también vamos a ir viendo el tema refuerzos, la idea es reforzar, con lo que significa la palabra, reforzar, no aumentar la cantidad de jugadores, y bueno, siempre se inicia desde lo global por la columna vertebral del equipo, pero después vamos a ir viendo a partir de la semana que viene donde es más completa la situación y donde es más compleja también. Lippi, hablando de la columna vertebral, ¿qué significa para usted que el primer refuerzo haya sido Iván Furios, una persona que usted conoce y que también va a ser muy recibida acá por el lucha del limpo porque ha logrado grandes cosas? Para mí es muy importante, ya lo he dicho, si bien es cierto que nosotros trabajamos con Iván y que yo puedo aportar poco, porque ustedes lo conocen tanto más que yo porque ha jugado acá y es un referente, y estoy seguro que va a aportar mucho dentro y fuera del campo, sobre todo en el vestuario, donde hoy, en el fútbol de hoy, es tan necesario un vestuario fuerte, un mensaje claro, yo creo que eso nos va a ayudar mucho, porque hoy es un déficit en general. Entonces cuando hay un jugador con representatividad y con un rendimiento que ya está comprobado, es mucho más sencillo. Obviamente que es muy prematuro, pero le debo preguntar, Sergio, de los chicos de acá, de los jugadores del equipo, ha hablado con Alfredo, no sé si ha tenido tiempo hasta de hablar de nombres propios, una cantidad, una idea de quiénes podrían servir de este planteo con la Federal A. Indudablemente que los juveniles del club también creo que tienen que tener un espacio, que eso significa pertenencia. Yo he visto un par de partidos y tengo una idea global, pero va a ser mucho más completa cuando empecemos a trabajar. Pero indudablemente que un grupo se va a articular con la juventud y la pertenencia de los jugadores del club, más los refuerzos y la experiencia de los que vengan. Sergio, usted viene con un pergamino muy importante que es el ascenso de Sarmiento. En lo personal, ¿qué lo motivó a venir a dirigir a Olimpo un Federal A? La grandeza de Olimpo, la historia de Olimpo. Yo sabía que, sin hablar con el presidente y con Alfredo, yo sabía cuál iba a ser el objetivo de Olimpo, pelear por el ascenso. Y eso es una motivación muy grande, nos tiene muy ilusionados. Bueno, nosotros sabemos que hablar de ascenso es fácil, desde una silla, pero después lo difícil es materializarlo. El camino es lo más importante, el recorrido. Así que todo eso nos tiene muy motivados y vamos a tratar de dejarlo mejor para tratar de conseguir eso. Sergio, dentro de lo que es Bahía Blanca también, saber que van a tener que tratar a Villamite, a San Cidén, a la vuelta de un clásico, ¿cree que Olimpo va a ser un poco la niña bonita, digo, el equipo a vencer en la categoría? Y yo creo que por historia sí. Eso es muy lindo, pero también es una responsabilidad porque los rivales se van a multiplicar para ganarle a Olimpo. Si vamos para atrás de nuestro torneo, ha pasado con Talleres de Córdoba, ha pasado con San Martín de Tucumán, y eso aumenta la responsabilidad y aumenta la importancia del mensaje que tenemos que bajar nosotros, que tenemos que estar atentos, alertas, porque todo el mundo se va a multiplicar y todo el mundo va a poder una final con nosotros. Sergio, usted habla de grandeza del club, de historia, que Olimpo son grandes. Para todo lo que cubrimos Olimpo había quedado en el pasado eso, de la grandeza, de la historia, de un presente alentador, de un ascenso, de un operativo retorno. ¿Usted no se asustó con el presente que atravesaba la institución? ¿Nadie lo alertó? ¿O recibió alguna motivación extra que diga, bueno, voy a un club que tiene que volver a ser? Porque si usted llamaba a Olimpo, no sé, capaz que no lo atendían, pero en el presente era muy negro, totalmente desalentador. O sea, cualquiera que le preguntaba no era para venir a Olimpo. Bueno, yo atreví a contestar por partes. Primero, la historia es historia. Nadie la va a borrar. Y si bien, como dije anteriormente, con la camiseta no se gana, esta historia va a permitir armar un buen equipo. Esta comisión directiva que ha tomado la rienda del club, va a ser lo imposible por lograr lo que hay que lograr. Y yo he atravesado y he tenido situaciones de crisis en equipo con mucha menos historia que Olimpo y por ahí lo hemos podido sacar adelante. Así que a mí no me asusta. El entrenador a veces navega en mares calmos y a veces hay vientos huracanados. Bueno, yo me quedo con la jerarquía, con la historia y con el peso de este equipo, de este club, en esta divisional. Lo hablábamos el otro día en una divisional y recién usted lo mencionó, muy compleja. Hubo situaciones muy extrañas esta última temporada. ¿Cómo se prepara usted, que ha hablado con la dirigencia nueva, a ver si se puede combatir eso y se puede pensar solamente en lo competitivo? Nosotros vamos a pensar solamente en lo competitivo, que ya de por sí es mucho. En lo que tenemos que armar nosotros, en lo que tenemos que demostrar nosotros, en la responsabilidad para que el equipo desde adentro mande un mensaje para que la gente se enganche y acude a la cancha y aliente, que no tengo duda que va a ser así. Lo demás, poco podemos hacer nosotros y si lo hacemos, nos desgastamos. Así que la idea es esa, es tratar de potenciar al máximo lo que tenemos nosotros. Hoy se encontró como una buena noticia el plantel arranca el lunes a trabajar normalmente. Esto me imagino que es un alivio para encarnar el fin de semana. Es un paso adelante. Como varias situaciones se van a ir dando así, por eso con respecto a la pregunta anterior yo no estoy de acuerdo con esa sensación de caos. Nosotros pensamos en positivo, los mensajes tienen que ser de confianza desde todo lugar, desde todo lugar y no tengo duda que la cosa va a andar bien. Tippi, hoy justamente cuando la conoció en persona el presidente Tuma le contaba que tiene mucha ansiedad por hacer una práctica de fútbol, yo tenía idea para el próximo viernes ya parar un equipo. No, no, bueno, eso forma parte de la preparación y lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con juveniles, con los juveniles que tiene el club, con los jugadores que tiene el club para ir conociéndolos más. Nosotros como metodología normalmente entrenamos una o dos veces a la semana con el sparring del club para que esa transición del salto de inferiores a primeras sea menos costosa, nos vamos involucrando a que se rocen con los profesionales dos veces a la semana. Entonces la idea es el viernes o el sábado hacer una práctica de fútbol con los juveniles. Sergio, ¿cuáles son las pautas para la pretemporada? ¿Pensó en amistosos en algún lugar fuera de la Bahía? No sé, seguramente algunos lineamientos le tiró a la dirigencia como para como para diagramar la pretemporada de acá lo que falta. Sí, la pretemporada va a ser en Bahía en el predio nuestro y depende del presupuesto la posibilidad de jugar un par de amistosos en Buenos Aires o en algún otro lugar. Así que eso lo vamos a a cumplir sin ningún tipo de problemas. Inclusive el tiempo que si bien es cierto todos los equipos los demás equipos ya arrancaron nosotros creemos que lo podemos optimizar bien y vamos a llegar bien. Obviamente que es un hombre de experiencia pero por lo que dijo Ángel cuando lo presentó la idea muy rápida de volver a B Nacional es una obligación es una presión saber que casi sí o sí un hijo tiene que lograr ese pasito o sea, ¿cómo lo maneja eso usted desde el individual? No, ni presión ni obligación es una motivación muy grande. así va a ser el mensaje que va a bajar repito a los chicos que están y a los que van a venir y el que viene sabe a qué viene entonces es una gran motivación. ¿Cuál va a ser la idea del juego que tiene usted? ¿Qué esquema es de sus preferidos que puede llegar a utilizar acá con Olimpo sabiendo que bueno, las divisiones también del campo Juego de Olimpo son atípicas ¿no? a cualquier otra cancha de fútbol argentino. Sí la idea y la distribución de los jugadores en la cancha va a tener va a estar ligada a la capacidad y a la característica de los jugadores que tengamos para tratar de que cada uno pueda dar la mejor opción y la mejor versión independientemente de la distribución de los jugadores la idea es presionar en campo contrario y ser protagonista protagonizar acá y afuera generalmente los equipos míos juegan con línea de cuatro y después en el medio se verá la característica de los jugadores que tengamos sería un medio imprudente ahora en el aire sin dar nombres hablar sobre esquema lo que no va a cambiar es el estilo que va a ser el de protagonizar si el rival nos permite y si nosotros podemos superar la gestión del rival de manera constante Siempre se dijo que para ser protagonista arriba de un Federal A hay que armar un plantel más parecido al Nacional B y la forma de juego también se puede aplicar de esa manera si usted mantiene la intensidad que le impregnaba a sus equipos ¿va a haber mejores chances jugando en un fútbol más lento con más pausa con un poco más de toque que el Nacional B? Yo creo que sí lo que pasa que acá hay una gran paridad en esta categoría una gran paridad debido a lo que hemos charlado anteriormente entonces el fútbol son momentos dentro de los 90 minutos y hay momentos en que el rival también juega y por ahí tiene la supremacía pero la idea va a ser esa mantener lo más que se pueda el protagonismo que esta camiseta lo va a llevar para adelante en el equipo no tengo duda Alfredo perdón se puede explicar en un momento desde lo institucional digamos no sé cómo es hoy el programa en el día de hoy primero también muy contento muy feliz que podamos dar la bienvenida a un técnico como Sergio Felipe así que estamos más que contentos y felices en esta nueva etapa que va a tener el Clorin desde el punto de vista institucional el Clorin hoy se ha formalizado la renuncia de la totalidad de los miembros de la comisión directiva saliente y se ha acercado la totalidad de los miembros de la nueva comisión de socios que va a ocupar los cargos que van a estar vacantes de la comisión directiva para completar el mandato de un año y medio que quiera desde el punto de vista legal nosotros estamos se ha formalizado a través de actas de comisiones directivas y desde el punto de vista legal y formal todo tiene que ser ratificado por la asamblea que por los plazos queda jurídica con 15 días a partir nos habilitaron que la 15 días a partir de la aplicación de un edicto que hicimos en página web de la nueva a partir de ahí tenemos 15 días nos vamos al 31 de octubre de manera de ataque el 31 de octubre el orden del perdón de julio disculpenme el 31 de julio gracias por favor el 31 de julio que va a ser dentro de los próximos 15 días se va a tratar el orden del día que va a llevar solamente los puntos que son aceptación de la renuncia de todos los miembros de la comisión saliente la habilitación de que el socio Ángel Tuma pueda ejercer el cargo de presidente de la nueva comisión directiva y la aceptación de que todos los nuevos miembros de la comisión directiva puedan ocupar los cargos que deja vacante la comisión dimitente para que no se genere ningún tipo de acefalía dentro del club de manera tal que nosotros va a ser un grupo de socios que se ante el cargo del club formando una nueva comisión directiva hasta tanto se cumple el mandato de esta que es un año y medio de manera tal que por los próximos 15 días el club hasta tanto la asamblea extraordinaria no resuelva todos estos tres puntos del orden del día obviamente ni la comisión saliente va a poder obligar al club ni la comisión entrante tampoco va a poder obligar al club cuando hablo de obligar al club significa cosas que puedan generar determinado tipo de cosas dentro de los bienes del club pero si se va a poder generar cosas como por ejemplo pagar los sueldos tratar de acercar la mayor cantidad de sponsors y cosas que estamos trabajando ya estamos trabajando ya está renovando la semana que viene posiblemente el contrato con la gente de Pepsi y Atorey vuelve la marca Kenbe al club de forma efectiva ya cerramos un contrato importantísimo con la gente de Club Mar o sea tenemos una cantidad de cosas que ya empezamos a trabajar al respecto el club empezó a moverse hoy estuvimos con el cuerpo con los jugadores a partir del lunes se volvieron a entrenar el lunes vos tenés una reunión con todos los delegados del club aparte laboral del club que también vamos a ir con la gente de UTEDIC o sea nosotros ya estamos trabajando hoy ya hay una transición de lo más priorita y aséptica que es que el tesorero el protesorero y el secretario general se juntaron con el tesorero saliente para hacer una cosa muy ordenada a partir de la semana próxima o sea que el club se va a empezar a mover y a partir cuando la asamblea ratifique el orden del día obviamente vamos a poder efectivizar determinado tipo como las contrataciones y demás cosas hoy en día lo que estamos haciendo es que el club ha generado un gran visto nuevo de confianza para que hoy esté sentado por ejemplo Sergio Olímpica con nosotros como ya hay varios jugadores que supongo yo que la semana que viene van a estar viniendo para empezar la pretemporada con el nuevo técnico así que eso va a ser desde el punto de vista formal los pasos que vamos a hacer ¿entendí bien? la contratación de los jugadores obviamente hay que hacer porque esto es un proceso del impasse y todo nada más después se aprobará luego bueno, usted mismo ¿cómo es el tema? la contratación de los jugadores gira en el ámbito de lo que va a ser la comisión directiva nada más o sea lo que hace la asamblea solamente trata el orden del día si vos en el orden del día de la asamblea ponés que se vende al Carminati y los socios si no dispone si puede vender al Carminati o sea se puede tratar solamente lo que el orden del día manifiesta entonces el orden del día son los tres puntos que ya le dije Alfredo se habló que hay muchos poderes dando vueltas que pueden llegar a venir la semana que viene y cuando el IP está asumiendo el miércoles o estén acá presentes ¿se puede saber qué número? los puestos te puedo decir que hay varios puestos o sea entre volantes hay tres volantes hay un par de zagueros más hay un par de delanteros entre mañana y el domingo y el lunes estaríamos cerrando a algún otro jugador más nosotros por un problema de lo que vamos a explicar tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos en todo lo que estamos haciendo y nosotros vamos a tener la roma de los jugadores y yo quiero que de ahora en más estas cosas las vaya informando el nuevo presidente cuando tengamos los jugadores Ángel le va a decir a todos ustedes los jugadores que estamos independientemente de que la gestión le sacamos entre los dos vamos a tratar de que así sea o sea vamos a tratar de que mi actividad en el club sea una actividad digamos de apoyo absoluto en cuanto a determinadas funciones y con el tema del fútbol profesional una colaboración absoluta a lo que es el presidente nuevo y todo el cuerpo técnico que va a estar encabezado por él Alfredo los jugadores que están ahora siguen todos digo más que nada por Graciani Graciani deja el club Graciani deja el club es el único tenemos que ver cómo resolver el tema Coachi y los demás jugadores van a seguir tanto Vega como todos los demás jugadores van a seguir Carlos 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 todavía no se comunicó con nosotros tenemos que arreglar Carlos se fue del club la última comunicación que tuve fue que tengo que comunicarlo con su representante que se maldicera Alfredo que hayas dicho que va a haber un paréntesis en las categorías menores para reanudar a futuro eso implica que ya haya un éxodo de chicos que se están yendo del club o se quieren ir del club ¿cómo lo van a hacer para frenar? eso creo que lleva más urgencia que otros temas mirando para abajo nosotros la decisión que no vamos a jugar las menores de AFA eso es una decisión fundada nada más que estrictamente lo presupuestario el hecho de que no estemos más en Nacional B o sea cuando uno desciende en este caso el club el descenso del club le ha generado un enorme prejuicio en todos los ámbitos pero fundamentalmente en un ámbito económico que es inexorable y ineludible entonces nosotros vamos a hacer un impas porque al no ser más no estar más en primera B en Nacional B tenemos que ser invitados a ser invitados nosotros tenemos que pagarle a todos los equipos que vienen a competir a Bahía Blanca más los gastos propios que generan la actividad esto hace de que el presupuesto prácticamente se lleve a un 30 o 40% más de lo pensado de manera tal que en esta situación la decisión que hemos tomado en comisión directiva y que creo que yo que es una decisión que junto con el presidente hemos visto como más lógica que si tenemos que volcar un recurso y un esfuerzo lo vamos a tratar de hacer en un equipo para volver a Nacional B de manera tal de que todo lo que sea cómo se van a conformar las menores jugaremos las menores locales haremos todo lo posible para que los chicos sigan teniendo alguna competencia iremos a torneos que invitados haremos muchas cosas para que la competencia siga siendo atractiva para la mayoría de los chicos los chicos sí por supuesto que vamos a tratar si no los vamos a retener si no muchos se van a quedar algunos se irán y pensemos que el año que viene muchos regresarán o volverán no es la muerte de nadie pero sí es la decisión más inteligente algo más aprovecho para preguntar en el caso del partido definitorio de la liga Caminati se han pedido desafectados no podrían ser el lunes entre todas las cosas que tenemos que hacer vamos a revisar todo el estado de las canchas y vamos a evaluar hoy ya estuvimos con Sergio minando las canchas y el predio y ya vamos a tener que empezar a hacer un rápido trabajo y replanteo de todo lo que las canchas en general están en un estado hasta ahí no le sobra nada entonces si nosotros la cancha no la desafectamos la vamos a prestar ahora si la desafectamos pues la tenemos que resembrar obviamente que no la vamos a poder prestar pero la intención nuestra es no negarle la cancha a nadie la nega en la medida que si la cancha estuviese en condiciones ópticas que no debería que hacerle nada posiblemente sería una pregunta que ya tendrías dando la respuesta pero el único vamos a hacer una evaluación bastante permanentizada de lo que vamos a hacer con cada uno de los campos de juego estar en una situación en algunos casos no apto para lo que queremos hacer y lo que quiere hacer sergio yo no me lo quiero preguntar doctor ya ya cayó la realidad ya sabe que a partir de una subida cambia más de lo que está cambiando ahora no, ya hace 15 días que cambió no hace falta asumir pero la verdad que obviamente cuando yo le dije que sí a Alfredo sabía que a qué me me ponían o sea esto es una una tarea muy muy difícil es una una brasa caliente pero por el amor que nosotros tenemos por el club alguien tenía que agarrar esto nosotros no no sé o Alfredo pero no escuchamos a nadie que quisiera agarrar el colorismo en esta situación si es algo demencial y sí la pasión es demencial y vos sabés muy bien la pasión que yo tengo por el colorismo así que bueno pero estamos la verdad que estamos muy contentos hoy ha sido un día muy productivo y y estoy esperanzado que nos va a ir muy bien ¿hay un manual de la siguiente? ¿hay donde estudiar? no ¿dónde se hace se aprende se aprende y aparte yo tengo a la bestia esta al lado mío que no me deja dormir o sea que voy a perder a los cachetazos rácticamente Ángel dentro de muchas cosas también que por ahí me parece perdido limpo con el descenso fueron algunos socios o sea ¿va a hacer alguna campaña de socios como para volver a tener una cantidad hay ideas para recobrar o sea que retornen los socios del club pero hay una realidad o sea el socio va a volver si le armamos un equipo competitivo para que pueda volver a la cárcel pero independientemente de lo más importante que es el equipo armó un equipo competitivo y bueno que Sergio mueva los muñequitos también hay pensado algunas cosas para para que devuelva el socio del club si le sacamos una foto con Sergio con la camiseta ¿eh? acá está viendo guardate dale acá guarda el micrófono cuidado Nicolás bueno acá para adelante venga para este lado si es posible sin también la 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 Gracias por ver el video